La aplicación WoW funciona con la tecnología NFC, que es la misma que se encuentra en los puntos de recarga actuales, ya sea de SAETA o la SUBE. Una de las principales características de la aplicación es que tenemos una tarjeta inteligente que hicimos la SAETA o la SUBE a nivel nacional, apoyamos la tarjeta en la parte de atrás y se abre la aplicación. No es necesario que la estemos buscando ni que estemos en WhatsApp o donde estemos, la aplicación igual se abre, si tenemos activado el NFC. El próximo paso es que te le dé el saldo que tenés disponible en la tarjeta. La aplicación funciona, la acreditación que usa del abono o prepago de las compañías telefónicas. Entonces supongamos que tenemos 50 pesos de crédito de lo que es en las compañías telefónicas, queremos pasar 10 pesos y es simple y sencillo. Tengo que transferir, damos el OK, listo. Volvemos para corroborar y corroboramos que el crédito ya se hizo. Es simple, sencilla y fácil de usar.